Con respecto a la titulación de terrenos sobre comunidades nativas, sí estuvimos vinculados, ya que una de las funciones que realizaba mi oficina es ver todo el proceso de la sesión en uso del territorio que se reconoce a las comunidades cuando se titula. Lo que nosotros teníamos que ver era la clasificación de cuáles eran las zonas con cobertura vegetal alta, es decir, un bosque primario o ya sucesión bastante madura, para que ellos puedan tener dominio y control sobre estas áreas y que puedan hacer algún aprovechamiento de estas zonas. Entonces, el proceso consistía en una solicitud de la comunidad dirigida a agricultura. Agricultura, una vez que hacía la separación y la clasificación o el ordenamiento del predio, nos decían lo que tenía cobertura vegetal, nosotros lo reconocíamos a través de la sesión en uso. Hacer mapas, hacer las consultas previas y determinar si efectivamente el área que estaban solicitando en sesión en uso correspondía para el buen trabajo y mantenimiento de la misma población. Con respecto a los medios de vida, sí es importante porque les da la garantía y la pertenencia de un área geográfica donde ellos puedan realizar sus actividades. Cuando hablo de ellos, me refiero a los pobladores y las iniciativas propias que podrían desarrollar, es decir, infraestructura, porque con la titulación ellos pueden tener acceso a lo que es colegios, a lo que es ayuda social de parte del gobierno, porque ya tienen algo que les respalda, que ellos no se van a migrar del territorio que actualmente ocupa. En ese sentido, el medio de vida con infraestructura, con seguridad y sobre todo con fortalecimiento de la gobernanza que tienen en su tierra, se ha mejorado. El problema es que muchas veces se ha visto mellado en lo que es el tema de financiamiento, porque siempre cuando ya se tiene el tema de la titulación, daban los bosques o dan hasta ahora los bosques para que un tercero o cuarto, es decir, un industrial, un maderero, que es lo más común que ocurra acá en Amazonía o en las zonas de minería, que haga el aprovechamiento de los recursos que tiene. Y en ese sentido, sinceramente, ahí ha ido un poco mal si no veamos lo que ocurre actualmente en Amazonía. Con respecto a la sostenibilidad de los bosques, lamentablemente no ha tenido el impacto deseado, porque como le explicaba anteriormente, muchos han utilizado el título para que terceras o cuartas personas fuera de la comunidad hagan el aprovechamiento de los recursos que se tienen, caso madera, caso minería, la misma casa de fauna y hasta los cuerpos de aguas. Hay la experiencia de que existe una gran pérdida de esta biodiversidad y de la pérdida de esos recursos, que generalmente les ha dejado algunos ingresos a los pobladores, pero después ha quedado depredado el bosque y ni siquiera ha habido un proceso de recuperación. En ese sentido, sí creo que no ha habido mucho proceso positivo, pero la salvedad está que ahora hay empresas que quieren trabajar adecuadamente y lo mejor de todo es que los mismos pobladores deciden ya no trabajar de esa manera y ellos mismos se organizan para poder hacer el aprovechamiento. Cuanto a la seguridad de tenencia de los territorios, eso sí asegura que ellos lo tienen. Entonces, ya no van a migrar, nadie les va a venir a quitar, no va a haber un proceso en las cuales, como se hizo en la lotización petrolera, que los puedan expropiar de sus territorios para que puedan tener, ya tienen un mecanismo más de negociación que se pueda tener. Considero que sí, en este proceso han avanzado bastante y esto les da seguridad de tener su territorio. Uno de los grandes problemas es la cantidad de documentos que te solicitan para que puedas ejecutar, es decir, y si no tienes dinero, tú no accedes a la titulación de tus predios. ¿Qué es lo que está pasando? No solo es una solicitud, la solicitud de la titulación debería ser gratis y llegar a culminación en el menor tiempo posible. ¿Qué le explico? Yo si soy un poblador voy y hago mi solicitud de mi titulación y tengo que esperar que haya un proyecto que desarrolle en mi zona la titulación. Si no existe eso, yo me quedo sin título. Hablamos de una política efectiva y, sobre todo, real, de reconocer los derechos a las comunidades. Pero esa política no solo debe quedar en una norma. La norma tiene que ser aplicable, es decir, bajar los costos de los trámites administrativos en las autoridades. Actualmente existen muchas instituciones del Estado que están involucradas en eso y eso es lo que más hace engorroso este proceso. Creemos que cuando habían los proyectos especiales de titulación de tierra se acortaba esto bastante de proceso. Actualmente, por ejemplo, le tienes que solicitar a la municipalidad que dé una opinión. La municipalidad, con ese documento vas a la agencia agraria o a la dirección regional de agricultura del gobierno regional para que desarrolle el proceso. Ellos a la vez piden a una oficina de información para que te elaboren los mapas y pueda darte las características. De ahí tienes que regresar otra vez a la oficina de promoción para hacer las memorias descriptivas de lo que tienes que tener. Tienes que hacer una visita in situ para que veas cuánta población hay y calcular la cantidad de tierra que tienes. Tienes que hacer un ordenamiento para ver dónde están los cuerpos de agua, cuáles bosques y dónde están las áreas de cultivo que se quiere tener. Después tienes que hacer un estudio antropológico para saber qué es lo que se tiene. Y aquí también entra el Ministerio de Cultura. Si hay restos de vestigios de anteriores poblaciones que se tienen, esa zona no se puede tocar. Después tienes que pagar más los derechos. Tienes que inscribir en registros públicos a tus autoridades que tienen. Entonces, se vuelve tan engorroso que finalmente no se llega a un proceso. Y, como decíamos anteriormente, el proceso, si no hay un proyecto que quiera titular por tu zona, te quedas sin título. Entonces, esta política no solo tiene que ser una ley, tiene que ser una decisión y una acción real para poder solucionar esos temas. Mapas los tienen muchas instituciones. El IBC ha sido una de las que ha trabajado en ese sentido, pero muchas veces las instituciones nacionales, del gobierno nacional, no reconocen esta información y es donde se queda. Y todo el mundo quiere levantar información desde cero. Por eso es que estamos perdiendo muchas oportunidades ahora para la titulación.